Música Mirad como preparamos la tierra. Leire, Marius, contadnos que estáis haciendo. Yo estoy con la jada. Y yo con la pala. Estamos preparando la tierra. Nuestros abuelos nos enseñan a plantar. ¡Abuela! Sí. Os presentamos el huerto suerto, el que le da vida al colegio. Regamos el huerto todos los días. Nos turnamos esta tarea para que todos podamos participar. Cuando vemos plantas que no deben estar en nuestro huerto, las retiramos. Así tienen espacio en las que hemos plantado. Y también creamos una compostera de lombrices para agonar las plantas. ¡Nos lo pasamos genial! ¡No hay campo! ¡Viva el huerto suerto! Hola, somos los niños de Elce y este es el monstruo huerto. Hemos plantado cebollas. Hemos plantado leguas. Patatas. Y ojo. Y curamos nuestro huerto quitando las hierbas malas. ¡Necesitamos los caracoles! ¡Sus mucho amor! Regamos nuestro huerto así. ¡Hemos hecho estos surcos para que pase el agua! ¡Para que no es nuestro huerto! Hola, hoy venimos al huerto a recoger nuestros productos ecológicos del huerto. Regamos con el río Ciraco. No utilizamos testinillas. Y el río Ciraco lleva aguas minerales. Y luego las llevamos al cole para que los peces de infantil las floren y las clasificen. Los mediados nos han dado lo que han recogido del huerto. Lleguas a zanahoria. A letrugas a camanetas. Ahora las estamos limpiando. Luego las ponemos en las cajas. Ya tenemos todo preparado para la venta. Y queremos contaros cómo gestionamos los alimentos que hemos plantado y recalentamos con todos. Aportamos por un consumo de productos ecológicos y de metrógenos. Por ello, intercambiamos productos de nuestro huerto con otros alimentos producidos en la localidad. De alguna manera fortalecemos las relaciones entre vecinos y localidades generando una economía sostenida. Con los huertos municipales se apoya, además, el desarrollo de la agricultura. También impulsamos una vida saludable que tiene como consecuencia el bienestar social y medio y medio inmortal. Pero chicos, nos olvidamos de algo importante. Señor alcalde, le queremos proponer a usted, como representante de los ayuntamientos de la localidad del Valle de Siracos, la creación de un centro de compostaje. Así, contribuimos al reciclaje y reutilizamos de la basura orgánica, convirtiéndola en abono para nuestros puertos municipales. Pues la verdad es que dentro del mundo de la ecología me parece algo primordial y podamos reutilizarlo para luego volver a utilizar como abono. Hay que contar con ellos, por supuesto. Gracias. Gracias. Gracias.